Hola, soy Roberto García, piloto de Renault 5 GT Turbo, y ella es Tania García, micro piloto e hija mía. Hemos participado este año en el campeonato de montaña en la especialidad DRS media alta, y hemos conseguido ganar el campeonato. Bueno, como bien decía mi padre, este año hemos ganado el campeonato de regularidad sport de montaña, así que estamos muy contentos en un coche que bastantes alegrías nos ha dado, y sobre todo pues que empezamos sin ningún propósito, en el sentido de que no sabíamos si correr regularidad, o sea, perdón, rallies o montaña, y bueno, empezamos corriendo la subida de Junkalillo, se nos puso todo de cara, pudimos ganar, y luego pues seguimos haciendo el campeonato de montaña, y al final lo conseguimos. Ay, yo no me imagino corriendo con otra persona que no sea mi padre, porque yo llevo prácticamente muchos años corriendo con él, yo empecé corriendo con él, él me ha enseñado todo lo que sea, así que para mí siempre va a ser él. Bueno, correr con mi hija ha sido el mayor orgullo que pudo tener yo como padre, empecé con ella en las clases, cuando tenía primero, en la primera clase que le hicimos con 10 años, tenía ya 10 años, no, la era muy chica todavía, no le gustó mucho, y a partir ya de los 14 años, que fue en el 2013, hasta la fecha de hoy ha estado siempre sentada al lado mío. Sí, en los primeros años que empecemos se consiguieron varios títulos, tanto provinciales como regionales, y después ya nos pasemos de 2015, ya correr, cambiando la misma temporada, haciendo tanto regular clásica como regular después. La regular en general la encuentro muy bien, se ha cambiado mucha normativa a seguridad, que luego, lo más lógico, viendo ya las medidas que nos están poniendo, hay que poner un poquito más de seguridad en los coches, porque son hierro, y nosotros vamos dentro. A la gente no le gusta muchas veces gastarse dinero en seguridad, pero yo prefiero gastarse más dinero en unas barras buenas, en unos sillones buenos, y unos cinturones buenos, antes que en mecánica, porque la mecánica en caso de accidente no lo vale de nada, primero la vida nuestra. Bastante competencia sí que hubo, por ese lado los compañeros nos lo pusieron muy difícil, ganamos eso, un calillo, después todas las siguientes pruebas nos quedábamos segundos, éramos los segundones, y luego pues en Moya teníamos que ganar sí o sí para poder ganar el campeonato, así que eso nos motivó mucho más, y al final se consiguió ganar Moya, que era nuestro objetivo en ese momento, y la verdad que fenomenal. Ay, no, de momento no, de momento yo me quedo en el lado derecho, yo voy muy cómoda allí, me gusta bastante, y no, él quiere que pruebe, pero no, de momento yo me quedo en el lado derecho. Bueno, vamos a ver si ya esta temporada doy el salto a velocidad, así que veremos, de todas maneras, a mí la regularidad me gusta mucho, así que yo creo que volveré, aunque yo me vaya a velocidad, volveré. Bueno, pues este campeonato que he ganado junto a mi padre, lo queremos agradecer sobre todo a Restaurante Grill Costa Mar, también a Autos Santana, que ellos han puesto su granito de arena, y sobre todo a nuestra familia, que siempre ha estado ahí para nosotros, preparando todo lo que nos ha hecho falta, hasta el último momento, y siempre al fiel de cañón. Un beso para los que ven Cronómetro Cero. Bueno, como dice mi hija, este campeonato también quería dedicárselo, como ella dijo, a todos nuestros patrocinadores, también, sobre todo a nuestra esposa y madre, que es la que siempre se ha encargado, aunque no le gustan los coches, es la que se ha encargado siempre, la semana de la prueba, ya tenemos preparados los monos, los cascos, y toda la equipación ya lista para salir, y a Rubén, que es la pareja de ella, que es la que nos ha hecho asistencia, y siempre, desde que llegábamos a Meta, ya nos estaba dando información de los tiempos nuestros y nuestros compañeros, y gracias a él hemos conseguido todo esto. Y un saludo para Cronómetro Cero, y nos veremos este año en la carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!